Tercero el 2, Angis Leite. Cuarto el 4, Biondi. Quinto el 7, Open Gamio. Sexto el 3, Hausbacher. Armas y Flores. Fue criado en el Brasil. Stutt, parda vencedora. El cuidador, Hugo Constantino. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. De segundo al tercero, medio pescueso. El tiempo empleado, un minuto, 12 segundos, 28 centésimas. El jockey Edwin Talaverano. Pegaron el clásico general, Manuel Begrano. Grupo 2 en la escala internacional sobre la distancia de 1.200 metros. Sale rápidamente el número 2, Angis Leite. Sale delantero, tirando medio cuerpo de ventaja sobre el 1, George King. A tres cuerpos lo hace por el anterior de la pista. El competidor número 5, un tesoro. Abierto viene avanzando el competidor número 8, Tano White. Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. Y el número 2, Angis Leite, se mantiene en la entera. Cuerpo de ventaja sobre el 1. George King que va en busca del puntero por la hostilidad de la pista. A tres cuerpos ha quedado por fuera. El competidor número 8, Tano White, por dentro lo hace ahora. El número 6, Armas y Flores. Entre medio ha quedado el número 5, un tesoro. El medio cuerpo este viene accionando el número 9, Demasi. Y más atrás lo hace el número 7, Orben Gamio. Últimos tramos del codo van a ingresar en la recta principal. 400 metros finales. Continúa Angis Leite en la delantera con la ventaja sobre el 1. George King que va en busca del puntero por la hostilidad de la pista. Tres cuerpos lo hace el competidor número 6, Armas y Flores. 200 metros finales, hay lucha en la vanguardia. El número 6, Armas y Flores por la hostilidad de la pista. Alcanza la delantera, estirando la ventaja sobre el 2. Sanchis Leite, muy cerca lo hace el número 1. George King, pocos metros para el disco. Y el número 6, Armas y Flores. Se impone en el clásico general Manuel Belgrano, grupo 2. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Dividendos por el 6, a ganador 2,45. A segundo 2,35. A tercero 1,55. Por el 1, a segundo 1,95. A tercero 1,70. Por el 2, a tercero 3,25. La exacta 6,1, 15,20. Imperfecta 1,6. 8,60. La trifecta 6,1,2. 33,80. La apuesta doble 9,6. 63 pesos.